Esta ha sido la peor ola en los 15 meses que llevamos de pandemia, la que más muertos ha dejado. ¿Por qué ocurre esto cuando avanzamos con la vacunación? Doctora Fernanda, buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Es una pregunta difícil con una respuesta compleja en la que hay una sumatoria de muchos factores o fenómenos. No es una sola razón. Por eso los quiero invitar a hacer un ejercicio muy simple y muy básico con la venia de los epidemiólogos, pero es para que podamos de alguna forma tratar de entender qué es lo que está pasando. Miren, hasta hoy tenemos cerca de 4.200.000 casos confirmados oficialmente de COVID, de los cuales casi 4 millones son casos ya recuperados y 104.678 son fallecimientos. Digamos que esa cifra puede ser 4 o 5 veces más alta porque hay muchos casos que no consultan, que fueron asintomáticos y que se escapan al rastreo, entre otras razones. Es decir, que si multiplicamos por 5, la cifra real de contagios en Colombia sería de 20 millones de personas a las que ya les ha dado COVID en este más de un año de pandemia. A eso vamos a sumarle los que ya tienen el esquema completo de la vacuna. Según el Ministerio de Salud, se han aplicado poco más de 6 millones de segundas dosis. Eso quiere decir que tendríamos 26 millones de personas con algún tipo de inmunidad, ya sea natural porque les dio o inmunidad adquirida por la vacuna. Pero ojo, si somos 50 millones de habitantes, significaría que aún quedan 24 millones de susceptibles porque no les ha dado o porque no están vacunados. Entonces, el virus lo que tiene aquí es millones de potenciales víctimas y él no hace excepciones. Entonces, todavía hay millones de susceptibles. Y si a eso le sumamos las variantes que nos pueden generar nuevos contagios, que la gente ha relajado las medidas, que los que se tienen que aislar no lo estén haciendo. Incluso hay variables como cambios del clima que influyen. Así, esto nos permite tener un panorama para entender qué es lo que está pasando. A diario en los reportes oficiales vemos cifras de contagios y muertes que siguen creciendo y que han hecho de esta tercera oleada la más fuerte, larga y dolorosa de esta pandemia. El virus avanza y medidas como la vacunación también, pero ambos a velocidades diferentes. Muy seguramente estos valores altos en UCI, en mortalidad, se van a mantener hasta mediados del mes de julio. La gente se pregunta, pero ¿por qué pasa esto si hemos aumentado la vacunación? Si hemos aumentado la vacunación, pero no lo suficiente. La cobertura en este momento de vacunación es casi del 10, 11 por ciento en la población considerada más vulnerable. Por supuesto, ver la vacunación como la única salida es equivocado, porque aunque su impacto ha sido notable en muchos países, hay múltiples factores que llevan a que los contagios sigan disparados. Uno de los factores más importantes es posiblemente la dinámica misma de la epidemia, que implica un aumento y posterior disminución de la velocidad de ocurrencia de nuevos casos, que es lo que llamamos las olas epidémicas. Entonces, mientras subsisten en la población personas susceptibles y personas infecciosas, el contacto entre estos grupos va a dar lugar a la aparición de nuevos casos. Es claro que aún quedan muchas personas susceptibles, ya sea porque no les ha dado COVID o porque no se han vacunado. Ese es un grupo importante que debemos proteger entre todos. Por un lado, reforzar la vacunación. Por un lado, reforzar todo el PRAZ, seguir haciendo pruebas en población selectiva, haciendo portones sanitarios y aislamientos selectivos. En eso también hemos fallado. Debemos estar indicando cuatro o diez contactos por caso. Estamos indicando menos de dos. Vacunación, PRAZ y autocuidado son las medidas en este momento, mientras salimos de este tercer pico pandemia. Y es que no podemos caer en falsas seguridades. El que haya recibido una dosis no se traduce en que puede bajar la guardia, incluso ni siquiera si tiene el esquema completo. Por otro lado, que haya reactivación económica no quiere decir que esto se acabó. Al contrario, hay que extremar medidas porque aumenta la movilidad y, por lo tanto, el riesgo. Acciones con consecuencias en salud pública pueden aumentar o disminuir la altura de la ola, hacerla más rápida o más lenta, pero no van a desaparecer mágicamente los casos. Entonces, cabe preguntarse qué estamos haciendo para mitigar la intensidad de esta epidemia. Y la verdad es que debido a la necesidad de reapertura económica, en este momento las restricciones sobre movilidad y comercio son mínimas. También las personas han relajado mucho las medidas de protección individual, como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico. No es posible en este momento aumentar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para la atención de las personas con enfermedad severa. Un ingrediente adicional a este complejo contexto es el de las nuevas variantes. Estos nuevos linajes virales aumentan de una manera significativa el riesgo de infecciones. Y es por esa razón que las personas que ya han sido contagiadas, si no se vacunan, tienden a reinfectarse por las nuevas variantes. Con esto en la ecuación, pues seguimos aumentando el número de contagios y también el número de muertes. Por eso es importantísimo hacer autocuidado. Esto no ha terminado por el hecho de que ya le dio COVID o de que se haya vacunado. Estamos en un proceso dinámico en el que todas las medidas suman y una no reemplaza a las demás. Al contrario, se complementan. Esto sigue requiriendo el compromiso de todos, del gobierno y las autoridades, entre otros, para encontrar y aislar a los enfermos y a sus contactos con todo lo que eso implica. De apoyo, por ejemplo, económico. También que sigan avanzando con la vacunación. Pero además requiere del compromiso empresarial con los aforos, los horarios, la ventilación, el teletrabajo y, por supuesto, nuestro compromiso con las medidas. Vuelvo y les digo, esto no ha terminado. Seguimos necesitando soluciones creativas para que todo el peso no recaiga solo. Solo en las clínicas y en los hospitales y en la vacunación. Me despido. Feliz tarde, Ana Milena.